Hola, soy Jesús Bonilla y así fue la producción de Chichuguru, nuestro primer sencillo del álbum Saramama de los Umasapas. Bueno, esta canción es bastante bonita y especial para nosotros porque es un canto ritual para poder despertar a nuestros cuidadores, a nuestros volcanes, a nuestras montañas, a los lagos y lagunas. Nosotros vivimos aquí en Ibaura, estamos rodeados de un montón de montañas y lagunas bastante importantes para cada una de nuestras comunidades. Esta canción nació gracias a Mama Anita, que es una mama curandera hierbatera de la comunidad de San Pedro, que cuando nosotros estábamos realizando un disco que se llama Kutaikachi, que pronto va a salir, cuando íbamos a realizar la sesión, ella nos recitó este poema para poder empezar la grabación y se nos quedó como en la cabeza este poema y posteriormente compusimos la música para este poema que es Chichuguru. Bien, esta es la letra de la canción Chichuguru y habla de cada uno de los lugares como importantes de aquí de Imbabura, de este Valle Hermoso, y les canta. También algo que nosotros como que interpretamos de la letra es que trata de comunicar la transformación de este ser, de este espíritu, se transforma en un pájaro, porque en cada uno de los lugares hay una transformación del cerro o la laguna a un pájaro y este pájaro danza y baila. Entonces teníamos nosotros la letra y lo que hicimos es ponerle la música. Y para la música juntamos dos géneros musicales de aquí del Ecuador, de Imbabura especialmente, y uno de Saragur. Entonces la primera parte es un yumbo, que es un género musical en seis octavos del norte del país. Y para la segunda parte de la canción tuve el chance, gracias a algunos amigos que conocí de Saraguro, de poder ir a Conocoto, donde el pueblo de Saraguro, la asociación Karupanaka, realizaban el kappa grime en Conocoto. Y yo fui y escuché la música de los wikis, y escuché este género que es el chashpishka. Entonces a mí me gustó un montón el chashpishka y luego pensé en cómo juntar este patrón rítmico con nuestro tema y pudimos como pegar estos dos géneros, el yumbo y el chashpishka. Está el patrón rítmico del chashpishka pero está añadido un tiempo más. Entonces me gustó mucho este género musical porque es bastante... O sea, yo lo relacionaba mucho con la danza de los pájaros. Las voces canta Flor Bonilla, que es mi hermana, y Toa de la Cruz, que son cantantes de la banda. Generalmente la música de acá, los cantos de las mujeres son bastante agudos. Y mi hermana y también la Flor como que lograron descubrir eso en ellas, porque no es tan común que se cante en ese registro. Entonces sí fue un esfuerzo también de todos, de aprender a tocar nuestra propia música. Y acomodar como nuestro cuerpo y nuestra capacidad musical a nuestra música. Entonces Flor y Toa cantan bastante agudo. Y ese es como el color que nosotros queremos también contar en nuestra música. Entonces una vez que teníamos como la parte percutiva y también las voces, que es la parte como esencial de este tema, pusimos la melodía y la armonía y orquestamos, ¿no? Como es nuestro formato tradicional, usamos arpas, violines, bandolines, guitarras y un bajo. Entonces este género musical no es tan común aquí en Imbabura, pero nos gustó mucho cómo sonó, ¿no? Es un chaspisca, pero interpretado a nuestra manera. Entonces tenemos todo el tema, suena así. Bueno, una vez que ya teníamos el tema, sí, nos gustó un montón cómo fue juntándose los géneros musicales. La instrumentación y unos pequeños arreglos que nosotros hicimos. Y luego necesitábamos hacer el video, ¿no? Como les había dicho, esta canción habla de los lugares como sagrados para nosotros aquí en Imbabura, ¿no? Entonces, para poder rodar el videoclip, para realizar el videoclip, realizamos un pequeño guión con los músicos de Umazapas y también estaba a la cabeza un director peruano que se llama Víctor Checa. Entonces, el guión se trata de tres niños que están en un matrimonio quichua, ¿sí? Y se escapan de este lugar hasta llegar a la laguna de Cuicocha, donde ponen a flotar unos barquitos. Caminan por todas las lagunas, lagos, hasta llegar a Cuicocha, donde les ponen a flotar, ¿sí? El video, también otra decisión que se tuvo fue realizarlo no con las cámaras como actuales, ¿no? Sino que grabar con las cámaras Super 8, que tienen esta textura como antigua, ¿no? Y grabamos en cinta. Y fue también bastante bonito esta experiencia de grabar en cinta, porque no teníamos todos los minutos que se tiene para rodar, ¿no? Sino cada rollo creo que duraba cuatro minutos. Entonces, creo que en total de toda la grabación solo teníamos 16 minutos de rodaje. Entonces, debíamos escoger bien los planos y para eso también estaba en la fotografía Pablo Secaira. Entonces, él fue el director de fotografía e hizo toda la parte de la grabación también con estas cámaras Super 8. Sí, a nosotros nos encanta porque transmite un poco más de nuestra música, ¿no? Es una música tradicional de las comunidades quichuas. Tiene este color ritual y el video también muestra eso, ¿no? Muestra como a nuestros papás en el video, a nuestra familia. Otra cosa que les puedo comentar del video fue grabado aquí en Turuco. Entonces, les voy a poner un poquito. Los videos actuales pueden hacer con drones, pueden hacer con estabilizadores, con cámaras increíbles. Salen bonitos los videos, pero a mí me gustó mucho la textura porque representa mucho nuestra música, ¿no? Que viene desde este territorio, ¿sí? Y ese es como el mensaje que queremos dar. ¡Suscríbete al canal!